Nadie tiene que saber que esta la puerta aqui Claro, tiene una puerta Mira, mira, mira ahi Graba ahi, graba ahi El portal Ah, que es esto Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos Chicos estamos en un hospital abandonado Y tengo muchisimo miedo Osea me quiero ir de aqui ya Pero, pero los chicos me estan diciendo que grabe mas videos Si queréis que suba mas videos aqui Y que no me vaya, este video tiene que llegar a 150.000 likes para demostrarme Que queréis que me quede en este hospital a grabar mas Depende de vosotros, asi que dicho esto Dejad un like, suscribiros y si lo hacéis Me voy a quedar a grabar mas vlogs Y ahora si que si vamos con el video Encontro Extremamente Cub Dennis ¡Ataca! ... ¡No, no, 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 no! Pero mira esto, Jesús ¿Qué te pasa? ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Vamos! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¿Qué es esto eso? ¿Pero qué te pasa? ¡Vamos! ¿Jesús, qué estás haciendo, por favor? ¿Me quieres contar qué te pasa o qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No sé qué es este sitio, pero no tienes que tener miedo, Jesús Acuérdate, somos amigos, estamos juntos a la aventura No puede ser que tú ahora tengas miedo y me dejes en mi papá ¿Me dejes solo? ¿Qué piensas todo eso? ¿No puedes? ¡Es para mí, venga! ¡Venga, cuéntame qué te pasa o algo! Yo no voy a entrar ahí, me vuelvo a casa, yo me llevo de ahí Pero Jesús, no me puedes dejar solo con todo esto que está pasando Y me das en un sitio abandonado que es increíble, que es súper grande ¿Me puede pasar cualquier cosa? ¿Cuándo yo te he dejado a ti colgado o te he dejado tirado en algún momento? ¡Nunca! Tengo mucho miedo eso Pero Jesús, que somos dos, tenemos espadas, tenemos armas Juntos podemos, pero si voy yo solo no puedo Yo también tengo miedo, yo también soy humano y tengo inseguridad Pero no por eso te abandono Vamos, dame la mano Tienes razón Pero dame un abrazo Venga Pero mira eso, Jesús, mira dónde estamos ¿Tú estás viendo este sitio? Es sí, en la fábrica de payasos ¿La qué? La fábrica de los payasos ¿Cómo que es la fábrica de los payasos? Yo estuve ahí ¿Que estuviste ahí dentro? A mí me intentaron fabricar ahí ¿Cómo fabricar? El doctor Romero ¿Quién es el doctor Romero? La fábrica de payasos, es el origen de los payasos ¿No lo entiendes? ¿Es ese de origen? Aquí hay un loco que se hace pasar por autoridad Que se hace pasar por alguien cuerdo Y fabrica, rasta, captura a personas, a niños A chicos jóvenes, chicas Y los convierte en payasos Mira, es la fábrica de los payasos, Exi Es el origen Está aquí El loco que fabrica a los payasos Los payasos no son los malos Los payasos se transforman en asesinos Porque hay un loco que los fabrica No he estado aquí, Exi Pues vamos a entrar Por eso sé pelear Pues vamos a entrar Por eso tengo fuerza Pues vamos a entrar Me han entrenado aquí Yo no puedo entrar aquí Exi Es el jardín del hospital abandonado Es un hospital psiquiátrico abandonado ¿Psiquiátrico? Sí Y el doctor Romero Está loco Él fabrica los payasos aquí ¿Pero qué hago así vestido? ¿Y yo? ¿Qué digo un pantalón de payaso? ¿Y tú qué hacer de payaso? Si tú no eres un payaso Pues ya lo sé ¿Y yo qué hago con esto? ¿Qué hago así vestido? Que esto es... Ya estamos con las almas en la mano ¿Es un pantalón de payaso? ¿Qué está pasando aquí? Esto es una locura ¿Es un pantalón de payaso? Y luego yo soy el loco ¿No te parece esto muy loco? Entrar por puertas Llegar a lugares Y yo no quiero venir aquí Exi ¿Sabes por qué hago esto? ¿Sabes por qué hago esto? Hago esto porque soy tu amigo ¿Sabes lo que es esto, no? Aquí están los peores asesinos Que te puedas... ¡Que me dejes! Tranquilo, ¿vale? ¡Ey! Yo conozco este lugar Yo te puedo llevar a donde quieras Yo sé dónde están los peligros Espera, con calma Con calma porque aquí mando yo ¿Con calma? ¿Aquí mando yo? ¿Tú eres un loco? ¿Tú eres un loco? ¿Aquí mando yo? ¿Vale, Jesús? ¿Qué punto? Que tengamos calma ¿Te relajas? ¿Aquí mando yo? Y diga yo dónde ir Y tú me sigues detrás ¿Te gusta o no? ¿Entiendes? Vale Y si no te dejo solo Y me voy a ir adentro solo Pero si el que maneja las puertas Te ha traído conmigo Es porque sabe que yo aquí Puedo resolverte algo Lo que tú quieras Pero si no me atras casi Me voy yo solo dentro No, no, no Solo no, por favor Solo no Entonces te relajas ¿Y qué es? ¿La última vez Que me coges así de fuego? ¿Has visto qué jardín más bien cuidado Tienen aquí? ¡Mira eso! ¿Qué es? En cada puerta Siempre he colocado el El trabajo ¿Qué es esto? ¡El traje del bebé payaso! ¿Por qué siempre está colocado Al entrar en una de las puertas? ¿Tú crees que esto puede tener Algo que ver? ¿Un bebé payaso? ¿Quién nos deja estas señales? ¿Quién está En cada puerta que pasamos Está ¿Y si todo tiene algo que ver Con un bebé payaso? Si hay un bebé Que está pidiéndonos ayuda ¿Un bebé? No entiendo ¿Un bebé pidiéndonos ayuda? Llevándonos a dimensiones Por portales Entonces déjenmelo Aquí si ha sido un bebé Cuyo muerde el bebé Es un bebé Igual el bebé Está haciendo todo esto Para que lo encontremos Yo no sé por qué estamos aquí Pero lo que sí sé Es que tenemos que avanzar Hay que encontrar a Piero Que se fue corriendo Por eso En tu episodio Se fue corriendo Piero Se escapó Claro Pero cómo ha llegado hasta aquí Conocer las puertas también Puede ser Hay que sacar Hay que sacar respuestas Pero ¿Qué estás haciendo? ¡Jesús! Me estoy llevando ya a la cama Y pesa un montón ¿Qué estás haciendo? Descansando ¿Cómo que descansando? Aquí con mi amigo ¿Qué te pasa? No lo sé Levanta ¡Vamos! Exi, tú sabes lo que es esto No lo sabes ¡Hay que entrar! No sabes lo que es este sitio ¡Támate! Hay que entrar Vale Entro porque eres mi amigo Vamos Entro porque eres mi amigo Estoy llevando el foco Y la cámara ¿Qué podías mirar? Entro porque eres mi amigo Tú llevas el foco Pero yo aquí entro Porque eres mi amigo Yo conozco el lugar Ven Te voy con la cámara, Jesús No tengas miedo, ¿vale? ¿Eh? No tengas miedo ¿Cómo que no tengas miedo? No tengas miedo Vas conmigo Vamos, vamos, vamos ¿Aquí no pasó? ¿Qué se mueve? ¿Qué hay un payasaje que se mueve? ¡Ey! Yo no me explico Pero tú no te vas a ver ¡Eh! ¡No! ¡La espera! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No se le hemos quitado la máscara, un payaso! ¡Quitale la máscara! ¡Puede dejar la cámara que de aquí! ¡Quitale la máscara! ¡Quitale la máscara! ¡Qué no pongas! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Cuéntale! 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 ¡Me cuéntale! ¡Vamos quitado la máscara! ¡Es el momento! ¡Aprovecha! ¡Cuéntale la máscara! ¡Ya! ¡Ey! ¡Pero! ¿Pero si es? ¡Es Pato! ¡No sabía! ¡Se escapó! ¿Pero cómo eres tú? ¿Qué haces tú vestido de payaso? ¡Pato! ¿Qué hacen? ¿Cómo que qué hacen? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Es un colchón aquí tirado! ¿Qué haces aquí? ¿Pato? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí vestido de payaso? No, está medio vestido de payaso Está medio vestido de payaso ¡Eh, que llevo en otra parte, creo! ¡Pato, reacciona! ¿Por qué estás aquí? ¡No sé! ¡Reacciona! ¡Piero, Piero! ¿Piero qué? ¡Piero! ¿Por qué tengo puesto esto? Esi, yo sé lo que ha pasado ¡Está actuando! ¡Se va a escapar! ¡Está actuando, Jesús! No, no, ya no se mueve Yo sé lo que ha pasado ¡Exi! Ahí es donde me... Ahí es donde me torturaban a mí Aquí tratan de... Te someten a tortura psicológica Te administran medicamentos Y de esa manera te transforman en payaso ¡Está aquí! ¡Es muy raro eso, Jesús! ¡Pato! ¿Tú qué haces? ¡No sé! ¿Por qué estás aquí? ¡No, no sé! ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no sabes por qué? ¡No lo sé! ¡Piero, Piero! ¡Piero, suéltalo! ¡Piero qué! ¡No sé! ¡Piero qué! ¡Dilo! No sabes, estaba turbido ¡Exi, no es malo! Yo estuve aquí tumbado en el mismo sitio ¿Y qué hacemos? ¡No es malo! Fue capturado Te ponen, ¿entiendes? Te ponen aquí Y durante meses Te tumban aquí Y te hablan de payasos Y te... ¿Entiendes la idea o no? ¿Y qué estamos con él ahora? ¿Que no grabe? ¿Cómo que no se grabe? Jesús, que lo hemos encontrado aquí vestido de payaso Yo también estaba aquí tumbado vestido de payaso ¿Y tú estás loco? Sí, pero... No le hago daño a nadie Yo escape de aquí, ¿entiendes? Yo escape de este lugar Se los zasuro Se los zasuro ¿Tú sabes cómo has llegado aquí o no? No ¿Te das cuenta? Lo han capturado Mentalmente te someten a muchas barbaridades ¡A su! Te someten a barbaridades mentales ¡Escúntale, un momento! ¡Me están mintiendo! 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 Y no le he hecho daño a nadie Son inocentes Los payasos son transformados Son personas normales Y los transforman en asesinos Estaba medio Por eso va medio de vestir Por eso todavía no va vestido de payaso No han conseguido todavía Convertirlo en payaso Todavía no es malo Pato Estoy con ustedes ¿Me conoces? ¿Quién soy yo? Jesús ¿Qué? Jesús Jesús, ¿qué? Jesús Crazy ¿Quién es él? Estoy con ustedes Estoy con ustedes Yo estoy bien, estoy bien No es malo No es un asesino Estaba siendo transformado ¿Entiendes la idea? Jesús está para mí No entiendes No entiendo nada O sea, ella va aquí No entiendo nada No es para mí Me está diciendo que padre Estaba haciendo una máscara de payaso Y quieres que os lobe con la cámara Pero tú estás loco de la cabeza ¿Tú crees que para mí es normal Entrar por una puerta de luz Y llegar en otra dimensión A otro lugar? ¿Y para mí es normal? Y que vayas vestido de payaso Tú también vas vestido de payaso Tú también vas vestido de payaso Además, tú llevas el mismo pantalón Que su camisa Mira, es igual ¿Por qué no me hubo de ti? ¿Podría dudar de ti? ¿De mí? Sí Yo pensé con esto Hace un montón de meses Yo fui el primero Yo fui el primero ¿Y por qué los payasos a veces no te golpean? ¿Por qué no te golpean? ¿Eh? ¿Qué te dirás? ¿Que no me di cuenta? ¿Eh? ¿En la escena de parkour? ¿Eh? ¿Que no me golpea? ¿Hay un payaso que no te golpea? ¿En la base militar de los payasos de parkour? ¿No te golpea vos? Para, para Di una patada ¿Eh? Te di una patada ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¡Claro! ¡Para un momento! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Es un infiltrado! ¡Que me puse yo! ¡Es amigo mío ese! ¿No entiendes? ¡Ese payaso lo puse yo para fingir! ¡Para saber dónde estaba! ¡Es amigo mío! ¡Es un payaso infiltrado! ¡No es un payaso de verdad como ellos! ¡Es un infiltrado! ¡No te creo! ¡No me creas! ¡Yo peleo con todo esto! ¡Yo tengo en cabeza que tú! ¡Yo confío en ti 100%! ¡Y por eso hago cosas sin contáctelas! ¡Porque si te las cuento yo no sé tú hasta dónde llegas! ¿Cómo has infiltrado tú un payaso si yo soy el que ha salido de aquí? ¡Yo estaba aquí tumbado! ¡A mí me torturaban aquí! ¿Cómo vas a conocer si tú no conocías el lugar? ¡La base militar! ¡Yo! ¡No seguía! ¿Y cómo metes tú un payaso en la base militar de parkour? ¿Cómo sabes tú que tiene que entrar allí? ¿Cómo conoces la información si te llevé yo con la moto? ¡Si fui yo el que te llevé allí! ¡JESUS! ¡Si fui yo el que te llevé la base de parkour! ¿Cómo vas a infiltrar tú un payaso? ¿Cuándo te he payado yo? ¡Para ya! ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo te he payado yo? Pues cálmate un poco, ¿entiendes? ¡Cálmate! ¿Y tu moto qué haces con eso? ¡Sácate eso ya! Tienes razón Todavía no me has fallado ni una vez Es un infiltrado Ese amigo mío nos siguió con la moto cuando íbamos para allá Y cuando vio todo lo que pasaba ¡Yo tengo un traje de payaso! ¡Cuestan 20 euros! ¿Entiendes? Lo compré mucho antes y se lo di Se lo puso y se infiltró con ellos Y ellos no se le dieron cuenta ¡Claro! Y esto es un escenario Y yo soy una estrella internacional ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Opa! ¡Pah! Esto es un hospital lleno de payasos asesinos Y este... Pato No sabe por qué está aquí Yo tampoco sabía por qué estaba aquí ¡Vámonos! Aquí no hay que buscar Es que no entiendo nada ¿Por qué estamos aquí? Aquí no hay que buscar ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué decirme algo? ¡Pato, coge la cámara! ¡Coge la cámara! ¡Pero te voy a estar alicinado un poco de momento! Como va a ser una pasada rara Se acabó ¿Qué dices? Pato, ven aquí ¿Quién soy yo? Jesús Crazy ¿Quién es él? ¡Exi! ¡Déjalo ya! 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 Tiene que estar más... Es que da un miedo increíble Mira cómo está el techo Mira cómo está todo los cristales rotos Madre mía ¡Vamos que te quito más atento, eh! Te siento porque eres mi amigo, eh Qu insertar muy oscuro esto además Eh, eh ¡Pato! ¡Pato, Cato, 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 Cato! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué es eso que? ¡Pero si está volviendo! ¡Mirá! ¿Estamos volviendo la puerta sola? 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 ¡Espera, Jesús! ¿Cómo vas a ver qué pasa? Voy, voy yo, 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 voy yo ¿Quién hay alguien detrás? ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no hay nadie? ¡Por la ventana! No, 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 no soy Aquí hay 6 metros de altura y los árboles no se mueven ¿Seguro? Aquí está esta camilla Esta camilla yo la conozco No lo sé, pero, no sé por qué, pero yo la conozco Te juro que la conozco ¿Es una camilla esta o una cuna? No, es una camilla de hospital, pero mira Yo la conozco No me sueltes, no me sueltes, ¿vale? Jesús, no seas cagado, ¿qué quieres? No te hago nada, ¿eh? Por favor ¿Pero cómo no voy a estar aquí cagado? ¿Tú has visto esto? Yo tengo 20 años ¿Tú has visto este lugar o no? ¿No te da la sensación de que no estamos solos? Es como si nos observaban, ¿verdad? Y esto... Pero aquí tiene que haber alguien porque alguien ha puesto que sí Esto no está aquí solo, ¿quién ha puesto esto? Aquí hay alguien Al suelo Mira Hardcore Duro Y las torturas Pero está con navaja Está cortado, ¿eh? Son las torturas Esto lo han hecho con navaja Que habrá gente peligrosa aquí Si nos llevamos a este payaso ¿Estás loco? Suelta eso ¡Mira esto! ¿Qué da miedo? ¿Dónde me has metido, eh? ¿Dónde me has metido tú? 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 No te creas que yo tengo que estar, ¿por qué tengo que estar yo aquí? Muerto de miedo ¡Mira esto! Esto Mira, Pato Una locura Me está rayando este sitio ¿Dónde me rayo? ¡Pues no te rayes, Jesús! ¿Dónde me quieres rayar? Me caen pedazos esto, ¿eh, Jesús? Pedazos Mira Luz Estamos en la noche cerrada ¿Dónde está esto? Estamos en la noche cerrada Ah, han arrancado todo el cobre Mira, todo el cobre de Jesús Que te lo digo en serio Que aquí viene gente a robar Pero gente mala No gente Guau ¿Qué es esto? Ah, es de la construcción, claro Creo que estamos aquí Vamos, me da mucho más rayo este sitio, Jesús Vamos a ver qué está pasando ¡Volta, volta, volta! ¿Qué tiene que estar ahí? ¿Qué cosa? En la ventana esa Observándonos En esta, en esta, en esta En esta, en esta En la primera Sí, déjate la prueba Sí, es una roma Es para que quiera, ¿no? No has tenido una broma, Jesús Acállate Déjate la broma No has tenido una broma, coño ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Lo escuchaste? Sí ¿Qué quieres? Pero ¿por qué no salimos? ¡Vamos, no, Jesús! ¡Vamos! ¡Qué haces, ¿qué estás haciendo? ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven! La continuación está en el primer, segundo y tercero en la descripción Irtos a la descripción porque vais a flipar Y daos tres links porque cuando lo veáis vais a saber donde está Jesús y todo Así que dicho esto, vamos con el vídeo